El Plan Nacional de Invierno, que comenzó a funcionar desde la noche del domingo, estará operativo hasta el 31 de octubre. Abarca un paquete de medidas para atender a las personas en situación de calle durante los meses de mayor frío. Este año, el Ministerio de Desarrollo Social dispuso de 4.215 plazas en todo el país, que podrán incrementarse de acuerdo a la demanda. A través del Instituto Nacional de Alimentación, se proveerá alimento por cada persona en situación de calle que se encuentra haciendo uso de cualquiera de los servicios prestados en el plan. Los equipos móviles El Montevideo y Call Center del Mides trabajarán las 24 horas todos los días de la semana. Para dar aviso sobre la presencia de personas en situación de calle, se puede llamar al 0800 87 98, al WhatsApp 092 910 000 o al servicio de ACE SAME 105. En caso de advertir menores en esa situación, se puede dar aviso a la línea azul del INAU 0800 5050. Los servicios de paradores nocturnos funcionarán durante junio, julio y agosto para aquellos que no desean utilizar las modalidades de atención tradicionales puestas a disposición por el Mides. Ofrecerán cobertura de 21 a 9 horas, con un promedio de 50 cupos diarios y espacios para cenar, desayunar y asearse, si así lo desean. En cuanto a la asistencia a personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, se encuentran operativos dos centros diurnos con 30 cupos.